Un templo en una ciudad olvidada, misterioso y audaz. Una región que alberga al budismo, hinduismo y otras religiones importantes. Y una iglesia que llega a la comunidad, que sigue el ejemplo del ministerio de Jesús en la tierra, basado en la compasión, la sanación y la enseñanza. Y llega a la gente en las calles mientras predican en algunas de las ciudades más grandes del mundo. ¡Suscríbete al canal! Un templo en la ciudad, división del sudeste asiático. Cerca de la ciudad de Sien Rep, en el país Camboya, se encuentra el monumento religioso más grande del mundo. Un templo iónico, Angkor Wat. Se dice que es uno de los monumentos más inspirados y espectaculares jamás concebidos por la mente humana. Angkor Wat significa ciudad del templo o ciudad de los templos. Primero fue un templo hindú y luego uno budista. Lo construyó el rey Hemer Suya Barman II a principios del siglo XII, como el templo estatal y su eventual mausoleo. Hoy, Angkor Wat es un símbolo de Camboya. Aparece en su bandera y es la principal atracción turística del país. Para el monumento, se usaron entre 6 y 10 millones de bloques de piedra arenisca. Con un peso de millones de toneladas, tiene más volumen y masa que la Gran Pirámide de Giza en Egipto. También ocupaba un área mayor que la París actual y Angkor Wat fue la ciudad más grande del mundo, antiguo, hasta la Revolución Industrial. Las religiones y la gente son diversas en el sudeste asiático y ningún país por sí solo es homogéneo. El islamismo es la religión que más se practica en la región que, además, tiene la nación musulmana más populosa, Indonesia. El hinduismo predomina en algunas de las islas, como Bali. El cristianismo también predomina en las Filipinas, Nueva Guinea y Timor. La División de Asia Pacífico Sur de la Iglesia Adventista del Séptimo Día está ubicada en una región que alberga varios de los sistemas de creencias más importantes del mundo. Formada por 14 países, la Iglesia Adventista de esta región respeta las culturas y creencias al tiempo que fomenta, sin pausa, una relación gozosa con Jesús. En la capital de Tailandia, Bangkok, los templos son una parte especial del corazón y el alma de la ciudad. La arquitectura es espectacular y las brillantes decoraciones relucen en las miles de piezas de vidrio de color y arcilla que decoran las estructuras. El deslumbrante oro y brillantes fragmentos explican uno de los sobrenombres de Bangkok, ciudad de Los Ángeles. Bangkok, la capital de Tailandia, es la ciudad más importante. Este es Lech, un taxista. Lech y su esposa Mai se bautizaron hace poco gracias al trabajo de un pionero en misión global, una persona que es un misionero voluntario. La pareja está tan enamorada de Jesús que decidió convertir su casa en una iglesia. Cuando conduce su taxi, Lech comparte la Biblia con sus pasajeros. Él suele escuchar la palabra de Dios y alienta a la gente con promesas de la Biblia. Quiere llevar a sus pasajeros a destino, pero también que conozcan a un Salvador amoroso. Mientras trabaja, su esposa Mai pasa parte de su tiempo visitando a sus vecinos y haciendo nuevos amigos. Su meta es la misma. Quiere compartir el amor de Jesús con otros. Hay muchos pioneros que trabajan en Bangkok para Jesús. A muchos, les llevó cinco, seis o siete años acercarse a la comunidad y ganar su respeto. Este es Rubén, un pionero en misión global. Como Rubén, muchos pioneros en esta ciudad alquilan lugares para vivir, donde no hay presencia adventista. Viven en el segundo piso y usan el primero para actividades con la comunidad. Aquí enseñan inglés, cocina, salud y espiritualidad. Cada sábado, el día de reposo adventista, la planta principal se vuelve un lugar de culto. Verán, se requieren muchos años de esfuerzo incansable para crear confianza y una presencia positiva en una comunidad nueva. Los pioneros en misión global que trabajan en Bangkok promueven varios eventos para conectarse con la gente. La gente de la ciudad tiene vidas ocupadas. Se olvidan de cuidar apropiadamente su cuerpo y salud. Los miembros de iglesia organizaron una exposición especial sobre salud para recordar, educar y alentar cambios positivos. Se unieron enfermeras, doctores, psicológicos, maestros y pastores para servir a la comunidad. Todos los servicios fueron gratuitos. La feria se realizó afuera de uno de los centros comerciales más grandes de Bangkok. Miles vinieron a evaluar su salud y descubrir cómo cuidar mejor sus cuerpos, mentes y almas. Gracias a hombres y mujeres dedicados, misioneros y pioneros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está marcando un impacto duradero en Bangkok, realmente reavivados para la misión. Singapur es una moderna ciudad-estado y una isla del sudeste asiático. Se encuentra debajo de la punta de la península de Malacca y muy cerca del Ecuador. Singapur es uno de los centros comerciales más importantes, el cuarto centro financiero mundial y uno de los cinco puertos más activos. Singapur lidera los rankings internacionales en términos de calidad de vida, educación, salud y competitividad económica. Singapur tiene uno de los ingresos per cápita más altos y una de las expectativas de vida más altas del mundo. El año nuevo chino es un momento excelente para visitar a Singapur, con sus coloridas procesiones, mercados estacionales y la animada charla y risas de la gente que intercambia mandarinas para la buena fortuna. Varias veces por semana, el pastor Paul Rush visita pensiones en las afueras de Singapur. Los hombres que viven aquí son trabajadores migrantes de India y Bangladesh. Dejaron a sus familias para venir a Singapur y ganar dinero que envían a casa. Cada sábado, un grupo de migrantes indios recién llegados se encuentra con otros adventistas en un lugar alquilado. Algunos de los trabajadores no pueden darse el lujo de ir a la iglesia. Sus trabajos no les permiten tomarse el sábado. Para ellos, el pastor Rush tiene una solución única. Esta es una iglesia farola. Varias veces por semana y cada sábado a la tarde, se encuentran a la vera de una ruta bajo la farola de la calle. Las primeras veces que se reunieron, la policía los molestaba, porque es ilegal que los grupos religiosos se reúnan así. El pastor Rush notó que otros grupos se reunían en la calle a beber alcohol. A la semana siguiente, el grupo apareció con botellas de jugo y la policía no volvió a molestarlos. El pastor Rush comparte el evangelio con el grupo de Larsen y les da fuerza y aliento mientras enfrentan las dificultades de trabajar en un país extranjero lejos de sus familias. Camboya es una tierra de maravillas. Este reino único combina lo antiguo con lo moderno, monjes y empresarios. Los gemeres son un pueblo resiliente que después de muchos años de guerras y agitación se volvieron cálidos anfitriones de los incontables turistas que visitan Camboya. Tim Maddox trabajó en Camboya a principios de los años 90. Cuando terminó con su asignación, Dios le dijo al corazón que se quedara allí y estableciera un centro de capacitación misionera. La manera en que Dios me habló fue de una forma muy clara y Él delineó sus planes para nuestra vida. Era muy evidente que debía pasar. Tim y Wendy usaron todos sus ahorros para comprar 17 hectáreas de tierra. Comenzaron a desarrollar un centro de capacitación, una iglesia y más tarde también una escuela y un orfanato. Ha sido una travesía maravillosa ver obrar tanto a Dios en estos 16 años que llevamos aquí. Y ahora es tan maravilloso ver que los niños crecen conociendo a Dios, teniendo esperanza, teniendo un futuro. El lugar ahora alberga un centro de capacitación para misioneros que son enviados a Camboya y Asia. Un centro de prensa, un orfanato con casi 200 niños que no tienen familia y una escuela con 350 estudiantes. Al llegar el sábado, los niños y los aldeanos locales se detienen a reflexionar sobre los regalos de Dios. Lo que ven y aprenden aquí acerca un poco el cielo. Y muchos aceptaron a Jesús como su único Salvador. Malasia es como dos países en uno, partido a la mitad por el Mar de la China Meridional. El país está justo al norte del Ecuador, una parte en la península de Malacca y la otra en la isla de Borneo. En la ciudad capital de Kuala Lumpur, los emblemáticos rascacielos gemelos, las Torres Petronas, sobresalen en el horizonte. Tienen la distinción de haber sido los edificios más altos del mundo desde 1998-2004. Unidas por un puente en el cielo, siguen siendo las Torres Gemelas más altas del mundo. El templo Tianhu tiene elementos del budismo, el taoísmo y confucionismo. Y fue construido por la comunidad de Hainan, que vivía en Kuala Lumpur. El templo, con su grandiosa estructura, está dedicado a la diosa Matsu. El recinto de oración tiene tres altares, cada uno con una escultura de una deidad o diosa. Indonesia está compuesta por más de 17,000 islas y es el cuarto país más grande de la tierra. Hogar de más de 250 millones de personas, es el país islámico más grande del mundo. Las islas tienen muchos volcanes, junglas, playas y algunas de las ciudades más grandes de Asia. En la isla de Célebes, en la ciudad de Manado, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, opera en el Centro Médico Adventista de Indonesia Oriental desde 2007. Empezó como una pequeña clínica muchos años atrás. Ahora tiene 90 camas y juega un papel importante para que la iglesia llegue a la comunidad local. Dos o tres veces por mes, el hospital instala clínicas sanitarias en iglesias adventistas en la zona de Gran Manado. Estas clínicas remotas ayudan a que las iglesias locales se conecten con la comunidad periférica. La iglesia también lleva a cabo campañas de evangelización junto a las clínicas. Y ha logrado que mucha gente se una a la iglesia. El hospital en sí tiene un quirófano, una sala de urgencias, laboratorio y salas pediátricas y de adultos. Y cada uno es un punto de conexión con la comunidad local, donde la gente está buscando paz además de sanación. Fardy Malanda es el capellán del hospital y explica su papel en el ministerio del hospital. Les pido para orar juntos y los convenzo de la palabra de Dios. Leo las sagradas escrituras y especialmente las oraciones de sanación. Les digo que cuando sí creen en Jesús, porque Jesús dijo que no había problema para los que creen, van a ser sanados. Birmania está ubicada entre China, India, Bangladesh, Tailandia y Laos. Birmania tiene muchos desafíos económicos. Se ha enfrentado a dificultades económicas y conflictos políticos desde su independencia en 1948. La mayoría de la población de Birmania es budista y la ciudad portuaria de Rangún es el hogar del templo Pagoda Gigante. Cada día la gente viene a orar y a ofrecerle incienso a Buda. El templo dorado es un emblema impresionante en el horizonte de Rangún. En las afueras de la ciudad está el Seminario Adventista de Rangún. Por ahora, la institución está ubicada en varios edificios pequeños. Las aulas están colmadas y llenas de niños con ganas de aprender. Estudian matemática, idiomas, incluido inglés, ciencias y por supuesto aprenden de Jesús. Además, les encanta jugar. El Seminario Adventista de Rangún ya no cabe en el sitio actual. La escuela tiene más de 450 alumnos y hay una larga lista de espera de familias que quieren que sus hijos vayan a esa institución. Gracias, Dios, por mi. Mi vida es la patencia, la paz y la paz. Timor Oriental es un país relativamente nuevo luego de independizarse de los países. Aunque el país tiene libertad de culto, Timor Oriental es reticente a aceptar nuevos grupos que puedan causar conflictos y dividir a la nación otra vez. Timor Oriental es 98% católico y por eso gran parte del país trabaja los sábados y descansa los domingos. Esto dificulta las cosas para los niños adventistas que no pueden ir a la escuela los sábados, ya que es el día bíblico de descanso. Cada semana, los alumnos adventistas deben tomar una dura decisión. Faltar a clase los sábados puede significar vergüenza, golpizas o hasta ser expulsado de la escuela. Nazania y su hermana Levina, como muchos otros jóvenes, van a una escuela pública. Deben trabajar mucho porque pasan un día menos en la escuela que el resto de sus compañeros. Las hermanas tomaron una decisión audaz, respetar el sábado e ir a la iglesia. Desde que era niña, la familia de Nazania le enseñó a leer la Biblia y orar. Hoy, Nazania está orando por la escuela. Una vez más, las amenazaron con expulsarlas de la escuela. Para ellas, es inimaginable. Saben que necesitan una educación y les encanta ir a la escuela con otros niños. Después de la oración diaria, las niñas van a la escuela. A medida que avanza el día, parece que la maestra se olvidó de que faltaron el sábado. Las niñas regresan agradecidas, una vez más, por la ayuda de Jesús. Esta familia lleva más de 10 años orando para que se abra una escuela adventista en Timor Oriental. Esta escuela alojará a los estudiantes adventistas y a los de otras fes que les impiden ir a la escuela los sábados. El pastor Ignacio da Costa es el único pastor adventista ordenado en todo el país. Trabajó mucho para empezar una escuela adventista en Timor Oriental. Un sueño que pronto será realidad. Revelación de la Esperanza Con Ted Wilson Esto fue la apertura de Hope Manila, parte de una expansión evangélica que la Iglesia Adventista lanzó con su iniciativa Misión a las Ciudades. La ciudad capital de Filipinas fue elegida para ser el centro de la evangelización de la región en 2014. Hope Manila fue precedido por eventos comunitarios que prepararon a los líderes y miembros de la Iglesia para alcanzar y conectarse con la comunidad a través de proyectos previos a la evangelización. Se capacitó a los pastores distritales y a los miembros en principios de salud y en cómo llegar a la gente de su comunidad. Se organizaron programas de alimentación llamados Compartir una comida para recordarle a la gente la importancia de una dieta saludable. La Iglesia trabaja en conjunto con líderes de la comunidad y funcionarios del gobierno. Los padres y los niños mostraron su agradecimiento por este acto de bondad. Las Iglesias Adventistas del Área Metropolitana de Manila trabajan con profesionales adventistas de salud para brindar servicios médicos gratuitos bajo el lema Amor en Acción. Los mayores también recibieron atención especial. Se envió el mensaje de que la salud debe ser una prioridad en la vida de todos. También se hicieron campañas de limpieza y los miembros de la Iglesia, junto con servicios comunitarios adventistas, fueron a las comunidades a enseñarle a la gente a cuidar el medio ambiente. Nada le gana el refrescante sabor de la sandía, más en la mañana a cambio de un cigarrillo. Así es como los jóvenes de Muntinlupa muestran compasión por la comunidad. Los jóvenes salieron a la calle a darle sandía a la gente que estaba fumando. A la gente de la comunidad le encantó la idea. Un simple recordatorio de un cambio en la salud expresado por los jóvenes definitivamente dejó su marca en los corazones de muchos. Y los jóvenes oran para que esta chispa produzca comunidades saludables. Soy Edward Rodríguez, reportando para Hope Today. Hope Today. Un proyecto de servicio de un mes logró que miembros de iglesia alcanzaran unas 100.000 personas a través de la limpieza, la orientación infantil y los programas de alimentación. Además de controles médicos y odontológicos gratuitos. Para el evento, se realizó un meeting en exteriores con 20.000 personas llamado Caravana de la Esperanza. Al evento asistieron varios invitados importantes, incluyendo actores, senadores, miembros del Congreso, el alcalde de Manila, que es expresidente de Filipinas, y Miss Tierra Filipinas. Cuando estamos juntos, podemos darnos fuerzas e inspirarnos, a diferencia de si estamos solos. Y sí, tenemos una relación personal con el Señor, pero también debemos tener encuentros como este, donde nos juntamos, compartimos testimonios, compartimos cómo Dios fue bueno con nosotros, porque nos da fuerza, nos da fuerza y nos recuerda que Él existe y sus promesas son verdaderas. Por fin, llegó la esperada noche de apertura. Las reuniones diarias se hacían en el Astrodomo de Cuneta. Los empresarios y políticos de la ciudad son el principal objetivo. Buscamos llegar a una clase alta descuidada a través de una importante iniciativa de evangelización. La tecnología fue aprovechada al máximo y todas las presentaciones se transmitieron en vivo, vía satélite y por televisión, Internet y la radio. Y de eso se trata la revelación de la esperanza, muchachos. De seguir los pasos de Jesús, de ayudar a la gente de forma física, mental, social y espiritual. A lo largo de Manila, se está haciendo un gran esfuerzo especial en muchas sedes diferentes llamadas Hope Manila. 2014 me importa. Suelo visitar mi casa en Cocolan, donde vive mi hijo y su familia. Tienen una televisión de pantalla gigante. Con su conexión de cable puedo ver el canal Hope. Nunca me concentré mucho en eso porque prefería ver deportes y mi nieto siempre toma el control remoto y pone los dibujos animados. Cuando viví en la granja, pedí una conexión eléctrica y mi esposa compró una televisión para que tuviéramos un pasatiempo. Me encanta mirar noticias y deportes en el Canal 23. Otra cosa que me gusta mucho son los filmes de Fernando Paul Jr. También escucho mucho la radio. Y un miércoles por la tarde, en el mes de mayo, por error, puse el Canal 45. Y vi al pastor Ted Wilson, que daba un mensaje en el seminario Revelación de la Esperanza, en el ICC. Oraba con él cuando se ponía a orar después del seminario. Desde ahí, siempre quería ver la serie vespertina. ¿Sí? Se dispararon mis recuerdos de la infancia. Yo recordé la historia de los cristianos. Yo sé los diez mandamientos. Fuimos salvos por la gracia y no por nuestras obras. De ser así, ¿debería desobedecer los mandamientos? El Señor dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. Por eso tenía la pregunta, ¿amamos a Dios de verdad cuando lo desobedecemos? La Biblia dice, es un mentiroso. Primera de Juan 2, 4. Recuerdo en mi infancia, cuando vi los diez mandamientos afuera de la iglesia católica de San Juan, y los comparé con los escritos en Éxodo. Vi que la amiga de mi esposa, Morín, que es adventista, tenía razón. Así que le dije a mi esposa, Emi, quiero observar en la iglesia adventista del séptimo día. El título mismo del programa habla de la esperanza. Trae esperanza para el futuro y nuestras vidas. Todos los humanos mueren, y yo mismo ahora me pregunto, ¿estaré con él cuando muera? Así aprendí la importancia de estudiar la palabra de Dios. A su propio tiempo y según su voluntad, nos dará lo mejor para cada uno. Solo debemos aceptarlo. Invítenlo a que entre sus corazones y continuamente recurran a él mientras nos aferramos a sus promesas. Se cree que en los templos de Angkor Wat, fueron construidos por reyes para adorar a sus dioses. Alineados con las estrellas, decorados con arte religioso, los templos de Angkor eran instrumentos para conectar a los humanos con lo divino. Como cristianos, sabemos que no debemos construir semejantes estructuras para conectarnos con Dios. La buena noticia de Jesús es que a él, que es Dios, no le pareció que era rebajarse, tomar la forma de siervo, y así venir a la tierra, y sufrir la muerte, para que nosotros vivamos. Ese es el Dios que servimos. Y eso es lo que debemos proclamar, como lo está haciendo la iglesia dentista con mucha fe y éxito en esta región del mundo. Como hubo grandes ciudades en el pasado, hay grandes ciudades hoy, el lugar donde vive la mayoría de la población de la tierra. Al ministrar como lo hacía Jesús, juntándose con la gente, sanándolos, queriéndolos, y mostrando compasión, podemos, de forma intencional y con el poder del Espíritu Santo, llegar a la gente de estas ciudades. La cofundadora y profeta de la iglesia adventista, Elena White, escribió, Cuando las ciudades trabajen como Dios lo quiere, el resultado será el comienzo de un poderoso movimiento, como el que todavía no hemos visto. Creo que estamos muy cerca ante ese movimiento hoy. En el próximo episodio de Reavivados para la Misión, la región del sudeste asiático es una parte muy poblada del mundo, llena de historias conmovedoras. Ya sea la épica historia de amor detrás del Taj Mahal, o la conmovedora historia de una niña sordomuda que aprendió a comunicarse en una escuela adventista. Hay mucho que puede inspirar. Reavivados para la Misión,